Pues quiero darles un especial saludo por el reconocimiento que han hecho al trabajo en temas de seguridad ciudadana que se ha venido desarrollando gracias al trabajo conjunto con los medios de comunicación que han sido pues muy oportunos en la denuncia ciudadana, ha servido para efectos de adelantar procedimientos policiales en prevención. Me siento muy honrado de prestar mis servicios en este municipio tan querido y obviamente estaremos dispuestos a contribuir para el crecimiento de nuestra comunidad en temas de seguridad ciudadana. Bueno señor Teniente Coronel, para las personas que de pronto no conocemos, ¿de dónde viene, quién es y cuáles son las expectativas? El Teniente Coronel Alexander Caicedo lleva 23 años en la institución, viene de trabajar recientemente en el municipio de Soacha, asimismo una experiencia importante en temas de investigación criminal, que sin duda queremos que toda la parte investigativa se fortalezca para desarticular esas estructuras que nos tienen sometidos en algunas comunidades en temas de tráfico de estupevacientes, afectando a nuestros niños, nuestros jóvenes y obviamente en otros más que se dedican al tema de hurto, que es la problemática más notoria en nuestro municipio. Bueno, ¿se va a seguir un poco como con la línea que se venía trabajando con el mayor José Quijano o cómo se va a empezar a trabajar aquí en este distrito? Bueno, pues quiero aprovechar este momento para darle el agradecimiento al señor José Quijano, quien venía realizando una labor importante y por temas institucionales fue trasladado a otro municipio. Él venía con un desempeño muy favorable en el tema de homicidios, me permito informarles que hay una reducción casi que es la más grande que hay en los municipios de Cundinamarca. Tenemos un trabajo por hacer en temas del hurto, en temas del hurto que está afectando a la ciudadanía y es ahí donde vamos a desarrollar estrategias complementarias a las que ya venía desarrollando la policía. Simplemente necesitamos un compromiso importante de parte de las comunidades con la denuncia ciudadana, existen mecanismos y canales como la denuncia virtual, llamadas anónimas y otro tipo de información que nos permita desarrollar actividades de inteligencia, de investigación criminal y obviamente de prevención con tal de contrarrestar a esos grupos que nos hacen daño en la comunidad. Inicia con pie derecho, nos acaban de informar del comando de policía de Cundinamarca que en Facatativá se capturó en la noche anterior una banda, al parecer que traficaban con licor adulterado. Sé que de pronto usted no puede dar la información, pero ¿verdad que felicitaciones y se va a seguir trabajando sobre todos esos aspectos? Se acerca el Día de los Niños, es una fecha muy importante de celebración en familia y las autoridades municipales y la policía vienen desarrollando algunas acciones que permitan garantizar que puedan disfrutar estas actividades sin ninguna alteración a su integridad. Esto es una de las varias actividades que se vienen desarrollando, en realidad está en proceso en este momento esos registros, esos allanamientos, vienen otros que se van a hacer en los próximos días y de eso habrá un consolidado que el comando del departamento tendrá bien posteriormente dar a conocer. Bueno, comandante, en Facatativá lastimosamente se viene presentando diferentes casos de suicidio, sabemos que no es correspondiente de la Policía Nacional, pero de pronto, ¿qué acciones se van a empezar a tomar frente a esta problemática social que se está tornando cada vez más fuerte? Es una situación lamentable, encontramos que un número importante en aumento con relación a los años anteriores se vienen presentando suicidios, esta mañana precisamente hubo una reunión en Secretaría de Gobierno, ellos han estado muy interesados y entre todas las fuerzas vivas del municipio de Faca, pues se quiere desarrollar unas acciones integrales para, digamos, prevenir que se sigan cometiendo o se sigan sucediendo estos hechos. El tema del suicidio es prioritario y con tal se van a desarrollar acciones en temas de capacitación en los colegios, fortalecer actividades de prevención, fortalecer acercamiento a la ciudadanía que permita, de pronto, mediante líneas de atención que tiene nuestra alcaldía, ayudarles a que tengan una otra opción que no sea precisamente quitarse la vida y en eso estamos trabajando por la preocupación que tenemos. El mensaje para la comunidad, ya que están en este momento las cámaras de diferentes medios de comunicación y pues la comunidad sigue estos medios locales. Bueno, felicitarlos porque tienen un municipio muy bonito en el cual me siento muy orgulloso de poder trabajar y contribuir con los temas de seguridad ciudadana y de convivencia. Invitarlos, por favor, para que nos acompañen con esta labor. El tema de seguridad ciudadana es de todos, definitivamente con una comunicación oportuna de parte de ustedes a las autoridades nos podemos anticipar a un hecho delictivo y eso es fundamental, hacerlos partícipes de las redes de apoyo que tenemos, de los canales inmediatos como son WhatsApp y demás que nos permitan tener una reacción oportuna ante el crimen.